Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente, hoy vamos a tener una batalla, una pelea entre los altos elfos y los condes vampiro y vamos a tener un ejército que es petición de un miembro del canal, The Hammer me pedía un ejército de Safari, y precisamente yo voy a hacer aquí, voy a presentaros al Safari Duo. Ya no sé ni cómo era la canción esa de los tambores, ya ni me acuerdo, tiene 5.000 años, en fin, 5.000 años también tendrá alguno de estos elfos, un ejército de temática Safari, un ejército digno de la Torre Blanca, se podría decir también, ejército compuesto con un doble señor del conocimiento, el Safari Duo, también tenemos doble unidad de maestros de la espada para custodiar un poquito a nuestro archimago, que va a ser el líder del ejército, va a llevar destrucción abrasadora y plaga de óxido, saber del metal, me apetecía, no sé por qué, me apetecía saber del metal un poquito para los altos elfos, un ejército que también tiene toques de proyectil con los guilletes de la tormenta, 3 unidades de guardia del mar de Lothar en total, contando la de renombre y también vamos a tener a las hermanas de Avelor, algunas unidades de lanceros, ejército lento y contundente. La cuestión, nos enfrentamos, un ejército bastante puñetero también de Condes Vampir, un ejército que va a tener, bueno, bastante infantería, aunque no es la infantería lo que me preocupa, porque con los maestros de la espada puedo limpiar millones de infantería de no muertos, la guardia de los túmulos siempre va a estar un poco más dura, los adustos obviamente más duros, con sus respectivos carros de cadáveres, zombies que siempre atragantan y tal, pero sobre todo el problema que yo tengo en esta batalla es murciélagos, invocaciones de Vlad von Karstein, caballeros sangrientos, esos son los principales problemas que tengo para hacer eficiente mi ejército, este trío durísimo, me viene bastante mal también, Vlad von Karstein con doble señor tumulario, ya, complicado. Y un poco dejadme deciros un poco cómo va las nociones sobre este ejército, que espero que le guste a The Hammer, yo creo que cumple bastante con las expectativas que él tenía de un ejército de estas características, aunque me ha costado bastante la petición también decir, porque pasa una cosa, cuando haces este ejército temática con los altos elfos, un poco con los maestros de la espada como temática principal, el principal problema es que hay un montonazo de enfrentamientos donde no puedes utilizar los maestros de la espada, porque sufren mucho con artillería, con proyectiles y ese tipo de cosas, pero los enfrentamientos donde consigues colar a los maestros de la espada, ¿qué sucede? Pues que se desbalancean por el lado contrario, si tu rival no espera a los maestros de la espada o tiene una facción que es vulnerable a ellas, pues generalmente lo que sucede es que la batalla dura dos minutos porque tu rival se da cuenta de que no puede matar a los maestros de la espada y se acaba la acción muy rápidamente, de hecho tenía un par de replays por ahí también, donde utilizar a los maestros de la espada o un ejército similar a este, pero la batalla era muy absurdamente favorable a mi pero esta batalla es bastante igualada, bastante tensa, entonces, bueno, el principal problema como os decía es que él va a tirar todo contra las hermanas de Avelor y ya, es desagrable, luego llegan las invocaciones de Vlad, luego empiezan a llegar que si los lobos que si tal, entonces se vuelve un poco desagrable y aquí yo echaba mucho en falta quizá, fallo mío de confección por no bueno, pues sinceramente por hacer un mejor equilibrio, cuando no juegas mucho en ejército, pues te faltan esos pequeños detalles aquí unos guardianes de Lirion entraban que flipas, porque aquí mi rival por turnos va a intentar llegar ahí con los murciélagos con las invocaciones como decía, con los lobos y va a ser jodido, librarme con mis hermanas de Avelor porque evidentemente mi rival quiere matarlas a toda costa, es lo que hay ahora los adultos van a recibir la carga de los maestros de la espada ahí está, los maestros de la espada van a limpiar cualquier unidad de guardia de los túmulos que tengamos por delante así que es cuestión del enemigo el intentar evitar a los maestros de la espada porque incluso aunque yo reciba la carga, las estadísticas cuando tenemos la habilidad de facción de un maestro de la espada son increíblemente más poderosos que, como se dice, que un no muerto los no muertos tienen estadísticas de ataque y defensa que generalmente son malos incluso la élite, como podrían ser los guardianes de los túmulos, pues tampoco son nada del otro mundo 26 de ataque por ejemplo y tal, luego tienen bonificación contra infantería y compensan pero, claro, estadísticamente, pues nosotros podemos limpiar guardia de los túmulos de una manera bastante ilimitada, y zombies ya y esqueletos ni te cuento así que fijaos aquí los mandoblazos, disfrutad porque no es muy habitual eh, he dicho disfrutad, no te tires, no hagas la croqueta maestro de la espada no me jodas disfrutad de los maestros de la espada porque no es muy habitual que puedan tener una batalla en la que destaquen, ¿no? con esos mandobles y que lo pasemos bien pero bueno, eh, como os decía, el principal problema muchas veces eh, está por ejemplo en cosas como Bloodborne Karsting, que sabemos que es un personaje muy, muy complicado, las cargas cíclicas quizá de los caballos sangrientos yo por ejemplo aquí, eh, voy a intentar también tirarles una destrucción abrasadora y sobre todo aquí estamos intentando bloquear a los lobos el problema que tengo yo de esto es que con una unidad de guardianes de Lirion aquí podría matar a esta unidad de lobos, por ejemplo, podría matar esta más rápidamente sin embargo tengo que hacer repliegues constantes con las hermanas de Avelor aquí por ejemplo clavo bastante bien la magia de la destrucción abrasadora pero, en fin, en términos de limpiar infantería mi ejército va bastante sobrado es lo que os quería decir pero mi rival sabe por ejemplo que me tiene que matar esta unidad entonces va a tirar todo me tira las invocaciones para meter presión aquí bloquearme la guardia del mar me tira los murciélagos, ¿no? y claro, aquí es donde se genera el principal problema cuando esta unidad, aunque la he intentado bloquear por aquí se pasan algunos modelos me empuja hacia acá y llega la otra unidad que estaba teóricamente trabada con la guardia plateada pero bueno, se ha destrabado y ha entrado aquí pues me persigue esto pues solamente tengo el águila para responder y con el águila pues la verdad que me está costando mucho pues bloquear eso entonces fallo poco de composición como os decía, al final utilizas el ejército dos o tres veces no te da tiempo a pulir mucho la lista contra diferentes cosas es un poco lo que hay, ¿no? es error porque, a ver, yo creo que alguna cosa podría haber hecho alguna cosa podría haber hecho a nivel de, no sé de solaparme más quizá de ponerme un modo posiblemente un pelín más compacto pero realmente es complicado cuando se te tiran tantas unidades ahí desde el aire a por tus proyectiles aquí fijaros es lo que os decía los caballos sangrientos quizá lo más problemático mi rival ahora está yendo a saco a por mis unidades más peligrosas y yo aquí también cometo otro error estoy yendo con el doble señor del conocimiento a por el carro de cadáveres el carro de cadáveres es peligroso, sí lo tengo que matar tiene su importancia matar los carros de cadáveres pero no es bueno perder o... sí, sobre todo perder vida en un duelo contra Vlad von Karstein mientras mato el carro de cadáveres porque el doble rey tumulario con Vlad es durísimo y... la verdad que necesito a estos dos en un buen estado de forma para el final de batalla entonces esto está bien, ¿no? matar el carro de cadáveres ok, está decente para mí pero no es tan bueno el arriesgar tanto porque me quedo demasiado cerca de esta unidad además los caballos sangrientos ponen en huida a esta unidad de maestros de la espada bueno en varias desdichadas situaciones vamos limpiando infanterías entonces cuando se limpiamos una infantería pues vamos a la siguiente o intentamos pelear pero fijaos es que los brazos de la espada aquí ahora sí que están jodidos porque reciben la carga bastante gratis de los caballos sangrientos además está utilizando las curaciones ahí por lo cual tampoco puedo hacer mucho más es un poco dramática la situación porque realmente estamos limpiando todo pero estamos perdiendo también mucho fuelle de muchas cosas clave yo aquí en este momento de la batalla pensaba que como lo digo tengo muchas unidades por las que pasar poco a poco voy desbloqueando a mis unidades de infantería de proyectil puedo seguir disparando no sé qué me puedo quitar los caballos sangrientos más o menos y puedo utilizar mis unidades de lanceros y todo esto para para hacer un poco la huida ¿no? entonces vale el Vlad Bonkars tiene más rápido que yo y todo eso pero bueno jugamos un poquito al corro de la patata huimos por aquí y en algún momento conseguiré despegarme de ellos pero estaba yo un poco equivocado Vlad creo que no sé si es ligeramente más rápido que sí es ligeramente más rápido claro es lo que os decía aquí ¿no? me tira la invocación tal entonces mi rival está un poquito más concentrado que yo la verdad es recorcer esta batalla yo sinceramente viendo mi lista digo guau esta batalla con mi lista yo creo que voy bastante bien claro lo que pasa es que hay que utilizarla bien ¿sabes? hay que utilizarla bien y a veces eso pues se puede llegar a atranantar ¿no? aquí estoy intentando rematar finalmente a lo que queda de los adustos y bueno lo vamos a conseguir se están desintegrando pero claro lo que os decía consigo que huya uno de los señores del conocimiento no tengo la sangre terrenal ¿eh? por cierto o sea mi combinación de mágicas ninguno de los dos señores del conocimiento tenía sangre terrenal que ya de por sí es un fallo de confección porque bueno por ejemplo la destrucción adversadora plaga de óxido me vino muy bien en determinados momentos de la batalla para acabar con ciertas cosas pero tener la regeneración para precisamente evitar que me penalice una decisión como esa ¿no? de 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 ir a por un carro de cadáveres y tal eso pues con una sangre terrenal pues no tiene tanto impacto en batalla ¿no? porque me voy curando y no pasa absolutamente nada también eso me permitía por ejemplo ¿no? el tener la sangre terrenal con los señores del conocimiento me podía permitir a lo mejor ser más agresivo también con el archimago en águila porque aunque yo estoy muy seguro de que el archimago va solvente y que no voy a tener demasiados problemas sí que es verdad que puedo ser más agresivo si tengo curación disponible ¿no? entonces es un poco ahí la situación la situación que tenemos los guilletes de la tormenta disparando mientras se mueven mi principal objetivo obviamente matar a los caballeros sangrientos quiero plaga de óxido ahora con varias señores de proyectil disparando voy a tirar creo que también una destrucción abrasadora aquí los caballeros del sangrientos se van a ir al otro barrio obviamente y ya ahí se van a morir se les van a caer las piezas a los caballeros sangrientos y ahí están fuera entonces bueno la batalla en definitiva aquí también vuelvo a perder mucha vida combate empantanado por la invocación de zombies como os decía hostia los hijos de puta estos de de los augustos la madre que los parió es lo que aguanta macho yo diciendo mira estos están muertos ya les queda un rato todavía de cuerda a estos cabrones claro esto es lo que os decía me penaliza mucho que estoy utilizando el ejercito un poco a lo loco esta batalla si yo juego medianamente concentrado y con menos exceso de confianza la batalla sería bastante facilita de resolver para mi pero me meto en un pantano jodido porque me meto en un pantano jodido porque si si me quedo sin las hermanas de Avelor si me quedo sin los maestros de la espada sin la mayor parte de ellos porque creo que tengo una unidad por ahí danzando por algún sitio creo que tengo una unidad aquí si quedan 20 modelos ahí si me quedo sin los señores del conocimiento pues que pasa que el hijo de puta de Vlad está en su salsa y tiene dos reyes cumularios al lado y es una situación muy desagradable porque entramos en una dinámica que a mi me aburre bastante que es la de tengo hay tres personajes los cuales no puedo matar pero el tampoco me puede matar mis cuatro millones de lanceros y guardia del mar que me quedan tenemos guardia plateada tenemos de todo encima claro Vlad tiene las invocaciones con lo cual no me puedo meter a hacer recargas cíclicas le tengo que apalear durante un rato que estas unidades se desgasten la dinámica es así y cuando estas unidades se desgasten y huyan o me invoque algo o pase lo que sea lo que hacemos es tirar refocus de proyectiles e intentar bajar la vida pero tiene el anillo de los bone casting pero tiene curación tiene el límite de curación todavía que le queda bastante entonces ya lo siento amigos pero troleé bastante esta batalla esta batalla es una troleada infame por mi parte a nivel de de confección diría que solamente bueno son un poco el no llevar la sangre terrenal y el no llevar si sobre todo no llevar la sangre terrenal y no tener más cuidado o no llevar los guardias de lirio para proteger las armadas de avelor con las armadas de avelor blood bone casting no es un problema si llegan en un estado más o menos decente de salud le meto el foco de proyectiles y con un par de unidades de guardia del mar y las hermanas blood se va al otro barrio por mucho que quiera le tiro la plaga de óxido tal bueno la combinación sería bastante fuerte porque vais a ver aquí a ver no quiero aburriros con cuatro millones de cadáveres lanceros pero esto es lo que va a pasar se va a ir de unidad a unidad y cada vez que se desbloquea un poco la situación pues yo le voy a acribillar a proyectiles a hablar ya voy a tener la plaga de óxido ahí está por ejemplo aquí se tira el anillo de los von karsten con lo cual neutraliza el daño de los proyectiles pero fijaros incluso con el anillo de los von karsten aquí las veces que le meto el foco bueno aquí se ha comido la disfunción el pedazo de terrorista este tampoco se sirve necesario meter la curación aquí para los tres pero bueno entiendo que para ir sobre seguro pero tenía mucho riesgo el tener el tema de la disfunción aquí por su parte bueno en fin aquí estoy trolleando unidad tras unidad trolleo de confección trolleo de manejo de lista aquí le bajo mucho la vida a Vlad pero como os decía da un poco igual porque todavía tiene límite de curación aquí él me va a tirar el tema de invocación de zombies con lo cual yo meto la guardia plateada esta unidad se ha quedado sin munición pero ya o si se ha quedado sin munición entonces ya es una situación en la que pues que hacemos yo tengo que gastar mi munición todavía de algunas unidades aquí utilizo esto para limpiar a los zombies de hecho me quedan cuantas rafas me quedan 5 de munición de esta unidad me quedan 2 de esta ya es una mierda el el tener que estar en esta situación pero es la que hay y a ver me lo he buscado o sea en plan lo que os decía esta batalla si yo la juego decentemente como un ser humano y no pongo el piloto automático esta batalla es por composición y idea de ejército creo que es favorable a mi el matchup es favorable a mi pero hay que hacer las cosas bien simplemente hay que manejar las cosas bien cuando yo entro en estas dinámicas en las que tengo 3 personajes aquí que me están jodiendo la batalla mi comportamiento un poco de de decir tengo ganas de jugar la batalla baja mucho no me apetece jugar este momento de la batalla me aburro porque claro no es la dinámica esta de yo muevo esto aquí me peleo con esto te intento matar esto aquí al final es masa de tropas contra 3 personajes peleando y es una dinámica que a mi me aburre mucho y yo que se digo mira aquí vamos a pelear mandamos esto mandamos lo otro me queda aquí todavía munición o sea aquí tendría que hacer incluso las cosas de una manera más óptima todavía porque aquí lo suyo es que no haya tantas unidades solapadas es dejar más hueco aquí hay básicamente que mandar las unidades de una en una vale entonces yo aquí mando todo a cholón me la pela completamente ya o sea que troleo tal aquí el señor del conocimiento no lo tengo que mandar nunca el señor del conocimiento tiene que ir hasta el final o sea ya lo que os decía yo pierdo mucha concentración cuando la dinámica de la batalla no me apetece jugarla y pues pego muchas troleadas que quiero que os diga es que el resumen básicamente es esto o sea podría hacer las cosas mucho mejor pero no me apetece sinceramente o sea ha habido un momento en la batalla en el que tuve la oportunidad de hacer las cosas bien no lo hice porque troleé y en este momento de la batalla ya directamente pues un poco como que me da igual sé que un poco lo que hay Vlad está a punto de morir no se muere está ahí con el anillo los otros dos para matarlos también telita y aquí pues básicamente lo único que tengo que hacer es bajar con el mago pero me aburro no estoy mirando la oportunidad ahí por ejemplo la oportunidad será bajar aquí y matarlo no sé dinámica fea de final de batalla porque independientemente de cual sea la situación pues tendría que jugarlo e intentar ganarlo de cualquier forma pero yo es que también digo es que soy tan consciente de que no voy a conseguir de cuando consiga matar a Vlad me va a faltar matar todavía dos reyes tumularios que que más da o sea que más da me falta todavía aquí ya no sé si tenía creo que ya no tenía munición aquí ya no tenía munición efectivamente y Vlad le quedaba nada y si es que es lo que os digo o sea tenía que haber rebajado en el momento en el que se separa a Vlad de los reyes tumularios cuando yo tenía que haber rebajado pero me la peló bastante y aquí pues voy a decir mira me la juego vamos a matar a este tío ya me está tocando un poco la moral y le mato obviamente era fácil matar a Vlad realmente en ese punto pero ya aquí es los dos reyes tumularios les baja la moral el tema de perder a Vlad él es más eficiente o sea si esta batalla dura 3-4 minutos más bueno 3-4 minutos más igual es mucho pero si dura más tiempo la batalla pues probablemente gana el doble rey tumulario a lo que me queda a mí se me van regrupando cosas por ejemplo esta unidad se me regrupa a lo mejor si me huye alguna de estas también pues se me puede ir regrupando pero en este momento esta pareja es más eficiente porque yo no tengo perforación de coraza suficiente para matar esto intento utilizar el pajarraco pero el pajarraco pues tampoco es que sea incluso con cargas cíclicas y aunque tengamos el vigor más o menos bien la batalla aquí no podemos o sea ya mi oportunidad de ganar la batalla pasó hace yo que sé hace 10 minutos más o menos y no no podemos contra estos tíos él tampoco tiene el poder ¿no? de destrabar todo este combate aquí había 3 unidades que podían huir rápidamente o en breve y luego a lo mejor podría hacer un efecto en cadena y que estos se fueran también o sea realmente ya cuando aunque no tenga blaz aquí en este momento la batalla mi rival pues podía ganar esto pero claro al tener 3 personajes durante 12 minutos pues la velocidad a la que te matan los lanceros es realmente lenta y yo de hecho podría haber sido más lenta o sea yo como os he dicho ahí tenía que haber mandado las unidades de lanceros de una en una gastar munición o sea la manera óptima es esa ¿no? mandar los lanceros gastar munición mandar otra unidad de lanceros o sea ir por turnos básicamente ¿no? no sola para unidades no mandar 2 o 3 unidades alrededor de esas 3 entidades en esos 3 personajes esa es la manera de hacer las cosas pero no me salió de los cojones hacerlo bien porque ya en ese o sea la batalla como que no tenía mucho interés para mí porque no sé no es una situación divertida de jugar tampoco ni nada de eso entonces bueno yo era consciente de que había troleado bastante con el doble señor del conocimiento ya sea por confección de lista o por no mandar por no tener un método de curación para estos 2 personajes o ya sea por por no tener algo de caballería rápida que me permitiera proteger mejor a las hermanas para que luego ellas pudieran disparar a Blas y matarlo más rápido entonces yo ya sabía digo mira he troleado una barbaridad pues es lo que hay ya yo que sé estamos aquí en modo automático y hasta que acabe la batalla ¿no? entonces bueno la lista en sí funcionó bien porque los maestros de la espada hicieron bastante bien su función es lo que os decía cuando tú puedes utilizar los maestros de la espada pues oye es una unidad de 1300 puntos pues han limpiado bastante ¿no? la guardia de los túmulos pues no ha tenido mucha oportunidad contra los maestros de la espada pero cuando llegaban los cajeros sangrientos cuando llegaba alguna cosa así pues se volvía la cosa un poco más en nuestra contra el mago el archimago ha estado muy bien o sea el archimago también otra opción ¿no? que podía haber intentado ¿no? que es en vez de tener el combo de magias la verdad también es que joder que cantidad de cosas hice mal a nivel de composición ¿no? ahora me estoy dando cuenta también la transmutación final ¿no? si no llevar curación para estos dos para que se encargaran ellos de intentar igualar la contienda contra esta gente pues la transmutación final para tirarse la blaz y bajarlo más rápido también hubiera sido una opción decente para el archimago desde luego pero ya no sé es lo que os decía ¿no? no da tampoco mucho mucho tiempo cuando es una lista a lo mejor un poco exótica tampoco entrenas tanto como para darte cuenta quizá de esos detalles y ajustarla y purirla y afilarla al máximo entonces ahí cometes muchas muchas troleadas ¿no? los clientes de la tormenta también me sorprendieron bastante bien porque bueno es una unidad a la que me ahogaron bastante con zombies no sé hubo muchos combates en los que participo esta unidad la verdad que hay buenos valores de daño también los mayores responsables de matar a los caballeros sangrientos con el proyectil y todo eso o sea que bastante de lujo y bueno a ver en el ejército de condes pues poco más que decir ¿no? estos tres tíos hasta el infierno y ya a lo mejor me podría haber intentado quitar de en medio también a los a gustos un poco antes alguna cosa así ¿no? pero no hay mucha más historia en el ejército de condes vampiros estos tres tíos pues imatables y poco más poco más que decir no sé la verdad que me da un poco de rabia ¿no? espero que de todas formas haya disfrutado de la batalla de Hammer porque la lista temática como os decía o sea tengo otras dos repeticiones pero que son un poco el polo opuesto de esta batalla en plan la batalla se resuelve en dos minutos en la que los maestros de la espada revientan todo y no se puede jugar la batalla por parte del enemigo y se concede ¿no? pero esta batalla sí que era más interesante porque así se puede ver un poco la fortaleza del ejército y como pues haciendo un poco mejor las cosas pues se puede ganar la batalla también no es este caso pero pero es lo que hay o sea es un poco para que también veáis que vuestro buen amigo Javi pues tiene sus defectos también como jugador bastantes de hecho tenemos pero bueno en fin espero que hayáis disfrutado de la batalla espero que hayáis tenido también vuestra buena ración de Bloodborne Card Team y nada muchas gracias a todos por vuestras membresías podéis ser también vosotros miembros del canal igual que de Hammer desde 099 ya sabéis que tenéis las membresías disponibles y me podéis pedir algún ejército y nada gente espero que hayáis disfrutado de la batalla y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!